Otro día más en MasterDuel y otro problema más que tiene el juego. Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! MasterDuel. Y este video la verdad es que lo quería hacer desde hace mucho tiempo, desde el jueves pasado, que me enteré del problema. Pero, debido a que teníamos pues un mantenimiento de tienda, digo, aunque fuera de tienda, dije capaz si lo arreglan por ahí. O también, en la nueva temporada, dije capaz si por ahí también mandan mensaje de que van a hacer algo contra esto. Pero puede ser que ninguna de las dos, entonces dije, de una vez tengo que dárselos, tengo que darles la información. De todas maneras, supongo que ya todo el mundo se ha enterado. Estamos plagados de bots. Hay demasiados bots. En este video vamos a mencionar todo lo que está pasando con esto de los bots y también cómo Konami podría corregirlo. Y esto empezó más desde una última corrección que hicieron. De hecho, justamente, como mencioné, el jueves lo quería hacer porque el jueves fue donde me enteré, el jueves fue 26. Y el día 25, un día antes, hicieron esto. El cual dice que han observado que algunos jugadores, cuando su oponente les niega un efecto, lo que hacen es estolear. O sea, hacer el juego más lento, activando una y otra vez los efectos. Porque la verdad es que si activas efectos, pues el tiempo no va avanzando. Bueno, más bien el tiempo avanza mucho más lento. Avanza un segundo por cada vez que haces una interacción. Y entonces muchas personas simplemente deciden rendirse, ¿no? En lugar de estar esperando. Pero bueno, no sabemos si este fue el motivo por el que la infestación de bots empezó. Pero sabemos que estos bots estaban desde antes. Ya que en Mistral de Duelos también ya tenía un bot desde una semana antes incluso. El día 18 de mayo. Y bueno, para los que no sepan, ¿cómo identificamos un bot? Estos siempre tienen el ícono del vagabundo. También su marco es el marco común y corriente, el inicial pues. Y también la mascota, es la mascota inicial, la del conejo rescatador. Y además su deck es uno de los decks iniciales. Claro, no vas a poder saberlo hasta que veas su extra deck que nada más contiene 5 cartas. Entonces ya cuando empieza el duelo, vas a ver estas 5 cartas. Y ya dices, ok, es un bot. Simplemente paso el turno y ya sé que después de 4 minutos automáticamente pues le van a dar la derrota a él por no haber jugado. Y la pregunta es, ¿por qué es que están haciendo esto? Pues bueno, la teoría que más encuentro, la que todo mundo dice, es para vender las cuentas después. Las venden a muy baratas, como a 5 o 10 dólares nada más. Y ya le han avanzado un poco a la cuenta. ¿Qué es lo que obtienen al estar jugando en el PvP con bots? Al principio nada más decían de que era para subir el nivel de duelista. Pero la verdad es que eso no da mucho, no da muchas recompensas más que decir. Ah, sí, es una cuenta que ya tiene tiempo. Si es que esa es la verdadera razón. Pero pues parece ser que también están farmeando gemas al estar subiendo de rangos. Ya que al principio, cuando me enteré de esto, todo el mundo decía que únicamente oro estaba plagado de bots. Pero luego al día siguiente, el día viernes, ya había muchos reportes de que hasta platino, creo que 3, algo así, ya habían bots también. Pero el mismo viernes por la noche, sábado, ya muchos decían, no, sí, también en diamante están. El nivel más alto también habían bots. En donde sí he notado que hay poquito menos es en los rangos 1. Eso quiere decir oro 1, platino 1 y diamante 1. Obviamente diamante 1 porque ya es el máximo, ya no necesitan seguir usando a los bots. Y bueno, si sí están subiendo, eso quiere decir que pues sí están agarrando todas esas gemas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que están ganando? ¿Cómo es que un bot que nada más se queda ahí y al final pues le dan de Q, pierden? ¿Cómo es que están subiendo de rangos? Pues bueno, la primera teoría que muchos me dijeron en el directo fue que a algunas personas no les gusta esperar. Y aunque nada más sean 4 minutos, pues dicen, no, pues me voy. Pero incluso he visto a creadores de contenido en donde pues eres un creador de contenido y lo que quieres hacer es tener un duelo, ¿no? Si no, no puedes hacer tu contenido. Y aún así se esperan un poco, nada más dicen, ah, pues practicamos un rato y listo, no hay problema, tenemos esa win. Entonces incluso estos creadores de contenido pues siguen jugando. Creo que hay muy muy pocas personas que realmente se van del duelo, que se rinden y le dan la victoria a estos bots. Entonces no creo que sea por ahí la cosa. Otra teoría que había era que el hack les hacía contar como victorias. Cosa que no creo, cosa que si empieza un duelo es debido a que pues estás enlazado con el servidor. Sí o sí le van a dar a alguien la victoria y a alguien la derrota o a ambos el empate. Entonces no creo que vaya por aquí la cosa, no creo que algún hack haga que pues ellos obtengan victoria siempre. Pero algo que sí he notado es que a veces cuando estás contra un bot, de hecho en mi directo, si quieren verlo, links del Twitch en la descripción, el directo del lunes. He notado que muchas veces cuando empiezas un duelo contra un bot se desconecta, cosa que contra humanos es muy difícil que suceda. Entonces tal vez esta desconexión a ti nada más no te lo cuentan, no te cuentan esa victoria, derrota. Pero tal vez a los bots, ahí es donde a ellos sí les entra el duelo y como ellos siempre eligen ir segundo, digo si es que les toca el tiro de moneda, ellos siempre eligen ir segundo. Automáticamente empieza el duelo y como tú vas a empezar, pues pum, se te desconecta y a ellos le dan la victoria. Es posible que vaya por ahí la cosa. Pero igual siento que el servidor diría, no, pues si uno no se conectó al otro tampoco. O por lo menos no le doy la victoria o algo, ¿no? Entonces tampoco creo que vaya por ahí la cosa. Entonces aquí es donde yo doy mi teoría y es que ese día, el día lunes, tuvimos alrededor de 29 duelos. Ojo, esto solamente contando los duelos que realmente tuvimos, los duelos que empezaron. No estoy contando las veces que me enfrenté a un bot, pero que en realidad no conectó y que al final no contó el duelo. Entonces de estos 29 duelos que tuvimos, solamente 10 fueron humanos. Básicamente el 33%. Así que creo que lo que está pasando en realidad es que un bot se enfrenta a otro bot y ahí es donde los bots empiezan a ganar. Hay muchas probabilidades de que toque un bot contra bot. Un 66% para ser más exacto. Digo, y esto siempre y cuando solamente cuenten los que si se conectan. Si se contaran más, si contaran los que no se conectan tan bien, pues serían mucho más. Y entonces, como los mismos bots están poniendo ir segundo siempre, pues en el momento que te enfrentas a otro bot, tu bot ha ganado. Tu bot el 50% de las veces que se enfrenta a otro bot va a ganar siempre. Obviamente tú dices, ah, pero eso es muy poco, ¿no? Sería alrededor de un 33%. Digo, la mitad de 66, pues. Pues sí, pero ¿cuánto necesitas para poder avanzar de rangos? Se fijan, para poder degradarte de rango necesitas 8 derrotas. No importa el rango. Pero para subir rangos, ahí sí depende de cada rango. Eso quiere decir, si estás en oro necesitas 3 victorias. Si estás en platino necesitas 4. Y si estás en diamante necesitas 5 victorias. Entonces, agarremos platino nada más. Son 4 victorias y 8 derrotas de 12 duelos. Solamente necesitas un 33% precisamente para poder seguir avanzando. Así que las probabilidades están al favor de los bots. Sí van a estar pudiendo seguir avanzando. Y esto creo que depende más del índice de derrotas que necesitan para poder bajar. Como son muchas las derrotas que necesitan, es muy poco probable que bajen. Así que, ¿qué podría hacer Konami para mejorar todo esto? Pues primero que nada, como mencionamos, las derrotas son demasiadas. La verdad, siento que deberían de ajustarlas dependiendo de cada nivel. Eso quiere decir, si estás en oro, debes no pedirte otras 3 derrotas. Pero sí podrías hacer como unas 5 derrotas. Luego, cuando pasas a platino, son 4 victorias. Pedirte nada más 6 derrotas. O sea, un poco menos. Y así sucesivamente. Digo, no va a arreglar tanto el problema, pero por lo menos ya la probabilidad de que empiecen a bajar también es más grande. O si no, de plano que lo hagan como duelings. Que nada más son 3 derrotas en todos los rangos. Y listo. Claro, siento que es un poco más excesivo, pero bueno. Y la otra, la que creo que será una mejor forma de eliminar a los bots, es simplemente por el historial de victorias. El servidor está dando las victorias y derrotas. Está dando también recompensas. Entonces, sabe cómo es que ganaste tan bien. Entonces, oye, si estoy viendo que tu cuenta tiene muchas derrotas debido a desconexión. Debido a que no hiciste nada dentro del duelo. Y que tus únicas victorias es precisamente porque el oponente también hizo exactamente lo mismo. Que no hizo nada y que se le dio error de conexión. Entonces, muy probablemente eres un bot. Así que mejor baneo tu cuenta. Y entonces, si la teoría de que hacen esto para poder vender cuentas es cierto, pues ya no podrían vender una cuenta baneada. Con esto ya sería quitar la motivación de ir al pvp, ir con bots, para poder farmear estas gemas o estos niveles. Creo que esto sería la mejor forma. Y lo mejor de todo es que se puede dar cuenta el servidor muy rápido. O sea, nada más dejaría que subieran, no sé, desde principiante hasta tal vez plata. Ya en el plata ahora sí, ya sabemos que eres un bot. Así que, muerto. Digo, obviamente no pararía a la gente que haría bots. Encontrarían la manera de hacerlo. O, en el último de los casos, como dije, si es hasta plata, pues subirían hasta el nivel máximo que puedan antes de ser baneados. Y luego ya empiezan a hacer otras cosas. Digo, al final siempre, siempre van a encontrar la manera. Pero sí, esto por lo menos ya haría que tuviéramos menos bots. Que las personas pudieran jugar el juego. Pero bueno, eso es mi opinión. Mis consejos de qué podría hacer Konami para poder mejorar este tema. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que se les ocurre. Cómo podrían mejorar esto. O si tienen alguna teoría de por qué la gente está haciendo esto de los bots. Los estaré leyendo por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también, ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones acerca del juego, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. No, no, no. ¡Gracias!